Asesinos seriales, mi sección favorita, Roberto Domínguez. Roberto. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días. Hoy hablaremos de un asesinato que dividió opiniones en la Unión Americana. Ocurrió en 2004. Es la historia de Melanie McGuire. 6 de mayo de 2004. Aparece una maleta abandonada en la playa, en Virginia, Estados Unidos. La maleta contenía restos humanos. Cinco días después, una segunda maleta se ha encontrado en el mismo lugar, con más restos. El 16 de mayo, una tercera maleta, con un torso. Un análisis forense determinó que los restos encontrados en las tres maletas pertenecían a un hombre de alrededor de 39 años, quien había sido asesinado a balazos. La víctima era un programador de computadoras de nombre William McGuire, quien había sido reportado como desaparecido semanas atrás. William era padre de dos hijos y llevaba cinco años casado con esta mujer, Melanie McGuire, de 32 años, enfermera, quien de inmediato es notificada del homicidio. Esta mujer declaró que días antes de su desaparición habían discutido fuertemente y que incluso la había golpeado. Sin embargo, la mujer cayó en contradicciones, además de que se descubrieron indicios que la colocaban como la principal sospechosa. Luego de casi un año de investigaciones, esta mujer es detenida acusada de haber asesinado a su marido. La evidencia en este caso indica una ejecución meticulosamente planeada de un asesinato. Melanie McGuire participó en el asesinato de su esposo. Según las autoridades, Melanie McGuire compró un arma por internet. Utilizó sus conocimientos como enfermera para drogar a su esposo, dispararle y luego descuartizar su cuerpo. La razón del brutal homicidio fue que Melanie quería comenzar una nueva vida junto con su amante que era su jefe en una clínica de fertilidad, donde ella laboraba. Además de quedarse con una casa que valía medio millón de dólares. Pero esta mujer se declaró inocente y gracias a las habilidades de sus abogados, pagó una fianza y fue dejada en libertad. Fue hasta el 23 de abril de 2007 cuando es declarada culpable. ¿Cómo encuentra el jurado a Melanie McGuire por el homicidio de William McGuire? Culpable. ¿Cómo encuentra el jurado a Melanie McGuire por los cargos de profanación de restos humanos? Culpable. ¿Cómo encuentra el jurado a Melanie McGuire por los cargos de perjurio? Culpable. ¿Cómo encuentra el jurado a Melanie McGuire por los cargos de uso ilegal de arma de fuego? Culpable. Sentenciada a cadena perpetua. Esta mujer aseguraba que su marido tenía deudas de juego y que por esa razón había sido asesinado por la mafia. Lo que nunca se pudo comprobar. A pesar de que muchos creen inocente a esta mujer, otros aseguran que su perfil no es muy distinto al de un asesino en serie. Una persona que es capaz de matar de esta forma en cualquier momento lo puede intentar nuevamente. Jorge, la historia de este martes. Muy bien, muchas gracias, espeluznante. Como siempre, con esto nos vamos a la pausa.